Hola chicos y chicas, bienvenidos al mundo de Destiny Y aquí estoy con mi amigo Doctor No Aunque la idea es José Manuel, pero es Doctor No A ver, hola Doctor No Muy buenas chicos, muy buenas a todos Ahí estamos Y bueno, pues lo prometido es deuda Y vamos a hacer este juego en cooperativo Bueno, aunque quiera unirse también a nosotros No hay problema Estamos aquí donde lo habíamos dejado Justamente aquí, tanto en tu prólogo como el mío Lo habíamos dejado aquí, ¿verdad? Correcto, correcto Aquí está, tú eres un cazador Y yo un hechicero Bueno, pues ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar un poquito Cómo vamos a hacerlo, ¿no? A partir de este momento vamos a jugar partidas En cooperativo, el que quiera unirse a nosotros Pues dejaremos las ideas en la descripción En los respectivos canales Ya sabéis, canal Barbilla y Cía Y canal Doctor No O canal Doctor No Y canal Barbilla y Cía Independientemente Ahí lo tendremos En las descripciones Las ideas Para que quien a jugar con nosotros Al Destiny En la versión de Playstation 4 Puede hacerlo ¿Vale? Exacto Y bueno, pues Lo que vamos a hablar ahora mismo Es que tenemos ahí unos objetivos Tenemos unos objetivos Así que venga ¿Vamos para allá o qué? Venga, vamos a por ello Y el juego este es genial O sea, tiene una pitaca Decir que no sabemos nada O sea, simplemente nos hemos hecho el prólogo Y nos hemos puesto aquí a jugar A darlos a la aventura Y a ver qué es lo que nos depara Haremos en este vídeo la primera misión Y a partir de ahí Iremos haciendo las misiones Del modo historia Y ya veremos lo que vamos sacando Lo sacaremos todo, ¿eh? Sí A ver, tú tienes que hablar Con este de aquí Yo tengo que hablar A mí me parece en verde Este de en medio Vale, pues yo tengo que hablar con este Cada uno de los hechiceros Venga, vamos allá Venga, vamos allá A ver Ah, mira Que te dan una armadura, ¿no? Bueno, a mí me ha dicho Me ha dado la lucha tan guarda A mí sí Un peto sí Un peto sí La lucha tan guarda Sí, es lo mismo que a mí O sea, estos Aunque cada uno es distinto Estos todos igual Bueno, pues Venga, cada uno nos da Al hijo del cazador Es el que me han dado Venga, vamos allá Voy a equipármelo Que me dice que me equipe Mira, nos da como objetivo equiparse Venga A ver Bueno, pues nada Tú que Ya está, ya lo tengo equipado Y Debe ser lo mismo Defensa 22, ¿verdad? Sí, defensa 22 Vale Defensa 22 Bueno, el otro tenía El que tenía Tenía 18 18, bueno, tampoco es mucho ¿Qué te dice ahora? ¿Qué tienes de objetivo ahora? Buena suerte Eh, pues de objetivo El armamento de la torre Equiparse con armas mejores Vale, pues ven Que es el mismo objetivo que yo Vamos para allá ¿Yo no? Sí, es el mismo Yo creo que es el Esta Esta introducción Es la primera llegada Aquí a la torre Al pueblo, ¿no? Sí Bueno, llamas pueblo Pero se llama la torre, ¿no? O sea Aquí Aunque yo lo puedo llamar Lo público Vamos al pueblo Vamos al pueblo Vamos al pueblo Por cierto A ver cómo bailas tú A ver Yo bailo Sí El salto que pega A ver Es por aquí Es por aquí Vamos para allá Hay un montón de gente aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Ayer estaba un poquito más Cuando entrábamos Estaba vacío Pero ahora sí que hay gente A ver Vamos a hablar Supongo que nos darán un arma cada uno Es decir, me da a elegir A ver qué elijo yo por aquí 26, 26 Todas 26 en ataque De momento Yo me voy a coger Soy hechicero Fusil de pulso Los cañones de mano Recompensan las técnicas Esto parece un revólver Tiradores Pensando en la precisión Fusil de pulso Fusil de pulso Disparan Mira, voy a cogerme Un fusil de pulso, ¿sabes? Vale Pues entonces Voy a cambiar yo Y voy a coger Un automático No A ver Sino automático O Cañón de mano Voy a coger este Este A ver Vale Voy a equiparlo Yo no sé si he hecho bien Coger lo que he cogido Ya lo veré Y Y lo cambiaré Primero vamos a equiparlo A ver Fusil de pulso Ahí Ya lo he equipado El que tenía anterior Era 20 en ataque Bueno, me ha subido 6 puntos de ataque A ver Yo creo Creo que tenía que haber Cogido un fusil automático Bueno, ya me lo cambiaré Seguro que me dan Armas más adelante Pero de momento Me voy a quedar ese así Y A ver Ahora tengo Como objetivo Eh Dirige Al contra maestre Para informarte De tu nave ¿Te dice lo mismo? Vamos Sí, a mí también Lo mismo Dirige al contra maestre Vamos por aquí A ver Vale, vale, vale Vamos por aquí Venga, te veo Sí, esto Esto tiene que ser igual Para todas las clases ¿Sabes? Sí Yo creo que sí Igual para todas las clases Al igual cambian algo Pero Me parece a mí que no Vale, sí Esto digamos que Que nos va enseñando ¿No? Cómo va funcionando La mecánica de Sí De comprar armas O Sí, para Te enseña dónde está el armero Te enseña dónde está Claro Todo, mira Aquí está Vamos allá Vale Allí te veo Y Pues detrás tuya Sí Es el mismo, ¿verdad? Te mando hablar con Sí, con el mismo El mismo El mismo Venga, pues venga Ahí Y Ah, mira Hipernave De clase Arcadia Te ha dado Supongo que también Te da la misma Es la de la historia Sí, perfecto Vale Pues Me ha dado la hipernave Que hay que equiparla ¿Algo también o...? No, o sea Espérate No nos dan un objetivo O sea que vamos a Vamos otra vez al centro A ver Ahora cuando cojas la nave No tenemos objetivo de nuevo O sea que Vamos a ver Me sigue marcando Hablando tú con él, a ver A ver Eh, toma esto Ah, vale Que tengo que darle a aceptar Ah, que no las has comprado Vale, vale Vale, vale Ahora sí Vale, o sea que no hay que equiparla Ni hay que abrir inventario No, mira A mí ahora que me ha salido Después de un ratito de hablar con ella Me ha salido Ir a la órbita Cuando termines en la torre Pulsa el táctil Y mantén el triángulo Para ir a la órbita A ti todavía no se ha liado ese objetivo, ¿no? Eh, no Vamos a esperar un rato Porque a mí me ha tardado un poquito en salir, ¿sabes? Vale Perfecto A ver Y ya desde ahí Creo que ya podemos coger una misión Porque esto es muy parecido Esto me lo... A ver Esper Esto Lo cogemos en frío Lo estamos jugando por primera vez Pero yo jugué en la beta Entonces más o menos Me lo conozco Claro Claro, claro ¿Te sale o no te sale? Eh, de momento no me ha saltado Eh... Pulsa Y me dice hangar de la torre Sí Y nada más No me dice nada más No me dice nada más Bueno, o sea, me dice que ella irá a la órbita Al igual nos cuenta Vamos a darle a la órbita, ¿vale? Vale A ver Esto fuera Porque lo mismo no creo... Equipadlo no creo que tenga que equipar la nave ¿Verdad? No, no, yo no tengo que equiparla Yo la he cogido Y ya está Inventario Vale, pues perfecto Sí Sí, me pone volviendo a la órbita Ah, vale, sí, mira Pues ya está Mira la órbita Vamos Sí, cinco, cuatro Perfecto El líder ha iniciado la... Vale, perfecto O sea, que como tú eres el líder Es donde tú vayas, vayamos Pues... O si quieres También es la opción De que salgas de la escuadra Y entrabas tú a la órbita Tú solo Y ya te invitaba desde la órbita Que también podemos hacerlo O sea, está bastante bien Bueno, pues A ver Está bien pensado en ese sentido Sí Y ahora veremos a ver cómo está el tema Pues ahí estamos ya en la órbita, ¿no? ¿Qué estás tú? Isvan, José Manuel Isvan soy yo ¿Qué estás? Nuestras ideas son estas Y mira, ahí tienes la nave Mira, estás ahí atrás Yo también te veo Las dos naves aquí ¿A dónde vamos? Pues elegir destino Ahora sí Ya podemos elegir destino Sí Y tenemos Ah, mira En la tierra nos marca Nos marca ya misión, ¿vale? Eh, sí Correcto La cuna de la humanidad Un mundo De glores pasadas Espera a ser recuperadas Bueno, pues Vamos allá Me imagino que Hiciendo tú el destino Vamos los dos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Me dice de invitar amigos Venga, deja que Supongo Ah, ya estás en la escuadra Sí, solo amigos Podemos invitar a quien queramos Ahora conectado Solamente tenemos Bueno, tengo a todo solo Bueno, pues Tú ya estás conmigo O sea que vamos a ir ahí Y tendríamos que ir los dos A ver Un segundito Perfecto A ver si te sale Porque es que estamos descubriéndolo Tenemos Mira Sí, se te sale, ¿no? Y tenemos que escoger Restauración Antigua Rusia La Tierra Historia Vale, sí Destino nivel 2 Vale Vamos a coger Nivel 3 difícil ¿Qué te parece? Cogemos difícil Vale, podemos probar Podemos probar A ver qué tal Venga, vamos allá Y le voy a iniciar Bueno, pues En 3 segundos Empezamos nuestra primera misión En Destiny Ahí está Ahí, ahí, ahí Eso sí La verdad que Hay una cosa Que el juego No me termina de convencer Y es que Esto Que vemos Como la nave Está yéndose Por ahí Y tal Pues Aprovecha para cargar Ah, mira Nos cuenta aquí su vida Vamos a A dejar que Sí Te sale a ti, ¿no? Sí, sí O sea que Nos sale a los dos Nos sale a los dos La explicación Y O sea, eso está bien La historia, sí Que nos cuenta los dos Es lo que queríamos Porque Queremos hacer toda la historia En cooperativo Y vamos un poquito Pues Estamos descubriéndolo juntos Realmente Sí, sí, sí Vamos a ciegas Vamos a ciegas Bueno, pues eso Lo que os decía Que Ah, mira No ha tardado tan poco Tanto Ha tardado un poquitito A ver Oh, mírate Eh, eh Apunta otro Hostia Qué pasada Bueno, pues tenemos Reconoce el lugar Del accidente Mira, tenemos ahí Nos marca Ahí enfrente Venga, vamos ¿Vamos o qué? Vamos cubriendo Eh, ¿dónde estás? Que no te veo Vale, te veo Vale, me tienes ahí En el radar Tienes ahí los puntitos Y si le apretamos la táctica Nos dice objetivo actual Mira, nos marca ahí el objetivo Pues Venga, vamos poco a poco A ver qué tal Y De momento no No hay ningún bicho ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí, sí Te sigo Justo a tu espalda Vale Soy tu sombra A ver Ah, mira Tenemos ahí Enemigos Mira, espérate Tengo Franco A ver Ah, pues pégale ahí Todavía no nos han visto, eh No nos han visto Eh Ahora sí Ya está Vale Ahí Fuera Queda ahí un vándalo Ahí Listo Vale Muy buena, tío Y el objetivo de aquí Es la Este objetivo Aquí es donde nos marca el objetivo Mira, usar el espectro Dale tú el mismo A ver si viene alguno Vale Ahí Ah, creo que también tengo que darle yo No, no Ya está Con que le des tú ya está Vale Eh A ver A ver Pues puede aislar los últimos transmisiones Vale Está aquí Recuperando la información Exacto Eh Yo cojo el El revólver Pensaba que Bueno Después para las próximas misiones Cojo Prefiero la metalleta El fusil Yo cogeré Yo cogeré Un fusil automático Creo que me miran Para el fusil Porque la pistolita esta En plan cowboy Sí No, pero Hace pupa, eh Sí, sí Me marca más daño Que el anterior Vale Accede a la red Del cosmódromo Pues nos marca aquí enfrente Vamos para allá Doc Venga, vámonos Vamos ahí Corriendo De momento no es complejo Y eso que lo hemos puesto Un nivel difícil De momento es la primera Milla Eh Ojo, ojo ahora, eh Una granada aquí Ostras Esta la he pegado yo mal Vamos por aquí Ostras, hay unos cuantos, eh Hay unos cuantos Sí, sí, sí Tenemos ahí otro jugador Que no está con nosotros En grupo Él está haciendo Sus propias misiones Eh La verdad que Está bien porque Te vas ayudando, ¿sabes? Claro Te vas ayudando O sea que En ese aspecto Está bastante bien A ver Déjame mirar un momentito El modo exploración Que es con la esta Y Mira, nos marca aquí dentro Aquí dentro, ¿no? Sí, sí, sí Marca aquí dentro A ver Vigilo por aquí Que no venga No vaya a venir nadie Por aquí De momento la De momento la misión Está siendo muy sencilla No estamos teniendo Ninguna complicación No, no Entretenida, sí Muy entretenida, la verdad Sí No, el juego En juego sí promete, eh Promete Sí, 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 sí Y Y la dificultad Eh He notado que antes Eh Por ejemplo En el En el prólogo Eh Con un disparo del franco Mataba Y aquí Con disparo a la cabeza Con un disparo No matas, ¿no? O sea O sea que El prólogo estaba un poquito Facilillo Mira, cuidado Sí Hay un vándalo ahí en frente, eh Vamos a Vamos a sacarlo de aquí Toma Ah Uf, uf Que yo pensé Que es verdad Que yo antes me ataba De un solo golpe En el prólogo Y ahora no lo he matado Me iba lanzado Ahora vamos más justito Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a usar aquí También, bueno No lo he puesto en modo En modo Porque da más recompensa Sí, claro Vale, pues Me imagino que también darán más experiencia, ¿verdad? Sí, un poquito más, supongo Vamos a dejar que trabaje el espectro Y de momento parece ser que no viene nadie No viene nadie Yo cubro esta puerta si quieres Bueno, nos marca el fondo Sí, ya está Ya está Nos vasca Nos dice que salgamos A ver Vale Busca un motor de distorsión Tenemos que Vuelve al muelle 13 Y consiga un motor de distorsión interplanetario Para tu nave Porque si aprietas lo que es la táctil Del mando Sí, te va diciendo los objetivos Y te va marcando los objetivos Está bastante bien La verdad que me Que entretiene el juego bastante A mí me está gustando Está completito Eh, mira, ojo Vamos a una rara aquí ¿Te ayudo con una? Ahí Está, está bien Está bien Porque los he pillado por sorpresa ¿Sorpresa? Uy, pero son unos cuantos, ¿ah? Vale, ya está Pues han comido ahí una Una buena Una buena Oh Muy buena esa Vámonos por aquí Eh, te sigo, ¿vale? El objetivo Ok ¿Me vas a indicar? Ok A ver, vamos a Espera, me he metido por aquí Pero no, si es por aquí Ah, sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Vale Sí, ahí tenemos a un chico Que está Este es otro chico Que está por aquí A ver Mira, aquí hay un recoger botín Por si te sale a ti A ver Yo ya lo he recogido Ah, sí, sí Sí, sí Vale Ya estamos aquí Voy a buscar el motor Y lo que me he dado Vale Ha sido un brazo Más fuerte ¿Sí? ¿Qué? Sí, un brazo Ah, vale, vale ¿A ti qué te ha dado? Pues nada, lo mismo Un brazo Nos da el mismo El chispas naciente No Juramento vectorial De 18 de defensa Ahí está 18 de defensa Lo que me ha dado Vale De 13 que tenía, creo Sí Bueno, pues Venga, vamos a A darle por aquí Espero que estés listo Mira, reaparición limitada O sea, ojito Si aquí O sea En tanto zona oscura ponía, ¿no? Sí, zona oscura Y reaparición limitada O sea, que seguramente Si palmamos No reaparecemos El mismo sitio Que reaparecemos Al principio, supongo En esta zona Vale Cambio al franco A ver si le puedo dar Desde aquí Vale No me ha escondido No nos han visto No nos han dado tiempo Ni a eso Sí, es que había uno Ahí de aquí detrás Y me ha visto a mí Se ha lanzado contra mí ¿Sabes? Cuidado con los aguijones Aguijones superiores Uh, mirale Mira ¿Dónde se había metido este? Guau Uh, mirale Voy a recuperar un poco de vida Me ha dejado tocado Sí, yo me he escondido A recuperar vida Vale Y voy a cambiar Porque me Me Hace más daño El El devolver Este, tío Sí, porque Sí, sí Un poquito más daño Porque el otro Es del prólogo Ahí, ahí, ahí A ver ¿Qué pasa? Que ahora Bien, bien Fuera Pongo la granada aquí Ah, ya La han lanzado Y ya no había nadie Me cago Eh, mira Cuidado Mira la que nos han colado ahí Cuidadín, cuidadín A ver si veo a este Aquí te veo, te veo Uy, te ha agachado Ahí Buena, buena, buena Listo Vale Voy a casar yo Voy a coger esto Que le han dado Uy, ahí viene Rick, arconte De los demonios Cuidado ahí Uh, vale, vale, vale Que eso es un Un jefecillo Mira, primero Vamos a acabar Con los secuaces ¿Vale? No sé si los iría Creo que Al igual Los va sacando más O sea, va llamando O sea, que Porque molestan Uf Estoy pegando desde aquí Con el franco desde lejos Vale La cabeza Dos de 66 Lo tengo ahora Está dando ahí Yo cuando me impactos En la cabeza Hago 21 Pero bueno También es verdad Que es algo Pequeños impactos O sea, ráfagas Eh, ya no me quedan Tiros de franco O sea, que ya No le puedo quitar más Vale Tienes que Los pequeñitos dan munición O sea, cuando mueren Hostia Mira dónde está Que está ahí metido Vamos a Madre mía A reponer un poco, eh A esconderse aquí Sí No le queda mucho No le queda mucho No, no, no Voy a reponer la pida Mira lo que está Oh, oh, oh Mira cómo me he dejado Que había entrado uno Por un lateral Y se había liado ahí A espadazos Vale Madre mía A ver, te tengo cuenta Que lo hemos cogido En plan difícil O sea Sí, 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 sí Madre mía A ver, asómate Asómate, asómate Ahí Vale Joder Mira, está solo Está solo ahora, eh Está solo Eh, hay uno Hay uno Hay uno Aquí Juraría No He ido con la escopeta En plan En plan John Wayne Pero no O sea He ido con la escopeta En plan John Wayne ¿Sabes? Pero mejor Déjame Yo también me he escondido Madre mía Porque vamos en plan Como todo Dicho John Wayne Sí, no, no Porque tela 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 A ver Ten en cuenta Que entre que más difícil Y que es el primer equipo Que no tenemos equipo Claro Ahí vienen más secuaces Ah, pero de poco a poco Les vamos bajando Sí, sí, sí Lo que hay que esconderse mucho Tío Para reponer la vida Vamos a ir limpiando A los vándalos Estos Uh Mira Miren hasta aquí Se ha metido hasta la Hasta Sí, sí, sí Hasta la cocina Se mete Hasta la cocina Hasta la cocina Ojito En toda la cabeza Venga Eh, a ver Es que Tengo siete Tengo siete Tengo siete fusiles Tío He cogido siete balas de facto Vale, guardatelo para Vamos a limpiar primero Ahí Claro Vale Le he dado una Una le he dado Parece que me reponga la vida Estoy muy mal Al mismo Ahí está Creo que le queda Queda un vándalo aquí Uf, me ha dado ahí Tengo ahí puesto En lo que es la Tiene aquí Vale A ver si me Si entretiene conmigo Le tengo la cabeza a punto Ahí Vale Otro Ahí Otro ahí Listo Ahí Está, está Mira Ha subido nivel Eh, sí Y mira Fin de la misión Objetivo completado Mira, ven aquí A ver si te dan Que dan cositas Fin de la misión Voy a A ver lo que me dan Que he subido el nivel Que bueno, tío Que bueno A ver Ah, mira Planeo Salta y vuelve a pulsar X y Y para activar planeo Vale Doble salto Eh, volvemos En cuatro segundos Volvemos a la base Y ya en base miraremos A ver que nos han dado Sí, sí, sí Bueno, pues aquí está Progresión Eh, tenemos la Recompensa Actividad Bueno, mira Pues lo hemos hecho Lo hemos hecho a la par 18 bajas A la par A la par O sea Nos hemos repartido el trabajo Como dos buenos Dos buenos compañeros Qué bueno Bueno, pues vamos a Volvemos a la órbita Eh, volvemos a la órbita Y miramos a ver Eh, qué misión Hay para Siguiente Que eso ya será En el siguiente vídeo, ¿no? Para que no se hagan muy largos Exacto Porque habrá vídeos más largos Hay misiones más largas Y otras menos cortas Eh, tal Claro Hay más contraste Eh, rastreador Ha salido 1.0 2 Código de fuego Me han dado a mí Código de fuego 4 Vale Bueno Ahora que está Eso sí Tarda un poquitito Lo he dicho Eh, estas Fases de carga Se hacen un pelín eternas Sí, sí Y se nota Se nota la dificultad Difícil a normal, ¿eh? Sí, pero bueno Yendo 2 Vamos ahí Probando, arriesgándonos Para que sea un poco interesante Si nos matan Nos matan Es lo que hay Se repite Y no pasa nada Si nos matan Nos matan A ver Exacto Ahí estamos Ah, mira Ahí ¿Tienes escena? ¿Tú tienes escena? Escena, escena Veo como dos lunas Vamos a dejar Que la disfruten O sea, vamos a Nos vemos en un rato Hubo un tiempo En el que fuimos Mucho más poderosos Pero eso fue hace mucho Hasta que despierte Y encuentre su voz Yo soy el que habla En nombre del viajero Debes de tener Muchas preguntas Guardián En su último estertor El viajero creó Espectros Para buscar Aquellos capaces De usar la luz Como arma Guardianes Guardianes Para protegernos Para protegernos Ahora que Él Ya No puede hacerlo ¿Qué le sucedió? Podría hablarte De la gran batalla Que ocurrió Hace siglos De cómo el viajero Quedó inutilizado Podría hablarte Podría hablarte Del poder De la oscuridad Su ancestral enemigo Antes se contaban Historias para asustar A los niños Pero últimamente No Ya Ningún niño Las necesita La oscuridad Se cierne de nuevo Y esta vez No sobreviviremos Sus tropas No rodean Los caídos Son sólo el principio ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad Retroceda Los guardianes Luchan en la tierra Y más allá Únete a ellos Tu espectro Te guiará Espero que haya Elegido sabiamente Lo hice Estoy seguro Somos un equipo Bueno Creo que ya Que ya está Lo que es Sí Qué bueno Qué bueno Tío Qué bueno Pues Sí Estamos ya aquí En órbita De nuevo Vamos a mirar Qué misión Nos tocaría Para la siguiente Sí Yo le doy a mejora Porque me ponía arriba Las mejoras El botoncito más Sí Bueno Puedes mirar Las mejoras Y todo esto Yo de momento Voy a mirar Sin la misión Que nos tocaría Para el siguiente Vale A ver Y tenemos abiertos La oscuridad interior Y luego El estratega Mejor hacemos La oscuridad interior Que nos pide nivel 3 Y el estratega Nos pide nivel 4 Vale Pero eso ya sería Para el siguiente vídeo ¿Qué te parece? Claro Perfecto Y deseando De charla ya De jugarla Bueno pues Lo dejamos aquí ¿No? O sea Perfecto Vale Pues nada Chicos Espero que os haya gustado Esta pequeña misión De 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 Toma de contacto O sea De la primera misión del juego Ya sabéis que vamos a ciegas O sea que Algún fallito Habremos tenido ¿No? Doc Vamos a ciegas Vamos a ciegas Espero usarlo bonito ¿No? Hay que descubrir el juego Y lo hacemos todos juntos Así que espero que os haya gustado Gracias Gracias por vernos Y adiós de mi parte Hasta luego chicos